Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo con ustedes, una vez más por este canal Gura García. Fanáticos, el día de hoy vamos con un mensaje de apoyo para el boxeador dominicano y campeón mundial de la AMB en peso mínimo, Eric Minipackman Rosa, quien se encuentra, y hay que decir las cosas como son, secuestrado en Tailandia por las autoridades tailandesas de migración y está viviendo tiempos bastante difíciles, tanto él como su equipo de trabajo liderado por la promotora, la CEO de Schwam Boxing Promotions, la señora Bélgica Peña. Para hacer un recuento sobre todo esto, recordemos que el boxeador dominicano Eric Minipackman Rosa, quien es el actual campeón del mundo en las 105 libras peso mínimo de la AMB, denunció el pasado lunes, es decir, ayer, que estaba detenido junto a su equipo de trabajo presuntamente por falta de documentos en un aeropuerto de Tailandia. La información que tenemos de primera mano es que esa falta de documentos estaba, lo más grave era que Minipackman no poseía la visa tailandesa para poder ingresar al país, algo que, dicho por el mismo abogado de Schwam Boxing Promotions, y el equipo de trabajo de Schwam Boxing Promotions nunca pudieron, digamos, tener acceso a los documentos que debían tener para poder ingresar al país sin ningún tipo de problemas. Hicieron las solicitudes a los promotores de su próximo rival de este primero de marzo, con quien tendrá que disputar su corona. Estar enfrentando al supercampeón de la AMB en el mismo peso, KP Freshmart, y los promotores simplemente no respondieron, no respondieron, no hicieron el trabajo que debían hacer para evitar este tipo de contratiempos y para evitar este tipo de problemas. Pero simplemente esto detonó en esta situación tan lamentable, tan vergonzosa, tan incómoda para Eric Rosa y su equipo de trabajo, pero supuestamente fue liberado. Y decimos supuestamente liberado, ¿por qué? Porque en un mensaje a través de sus redes, de las redes sociales de Schwam Boxing Promotions y también las del boxeador dominicano, dijo el siguiente mensaje y leo textualmente. Diz que me liberaron, pero después de 16 horas detenido no quieren entregarme el pasaporte hasta el 4 de marzo, dice el promotor de inmigración. Se quedó con el pasaporte, lo quiero de vuelta. Mi documento de identidad y regresar a la República Dominicana después de tanto tropello en mi contra. Además de esto, Rosa explica que la retención del documento no fue lo que se acordó y también dice lo siguiente. Con mi equipo de trabajo y el equipo de trabajo de mi rival, aquí no están cumpliendo nada de lo que se dijo. Nosotros queremos irnos a nuestro país y olvidarnos de esto. Para volver a entrar en contexto un poquito, se recuerda que Rosa viajó a la nación tailandesa para enfrentarse el próximo 1 de marzo contra el supercampeón mundial de peso mínimo de la AMB, el tailandés Tamanong Nijom Trom. Recuerden que Rosa es el campeón mundial también de la AMB, pero regular. Y este enfrentamiento iba a tener como futuro ganador, digamos, al campeón único en dicho peso por parte de la AMB. Pero debido a este percance que se encuentra, existe la posibilidad de que el espectáculo simplemente no se lleve a cabo, no se realice. De parte de todo el staff de frases de boxeo y también de su servidor, Gura García, queremos hacer un llamado a las entidades pertinentes para que por favor resuelvan esta situación tan incómoda, vergonzosa y lamentable que está viviendo Eric Minipack Manrosa y su equipo de trabajo liderado por la CEO y promotora, la señora Bélgica Peña, quienes están siendo víctimas de un secuestro y también de retención de documentos. Esto es un secuestro por donde se le vea, de principio a fin. Y esto no es boxeo. Esto simplemente no es boxeo, esto no es deporte, esto es algo más allá. Y nadie, ningún ser humano merece este tipo de trato, ningún ser humano merece este tipo de atropellamiento, de pisoteo, de nada. Póngale usted el adjetivo calificativo que considere. Pero el llamado que hacemos de frases de boxeo es que se riegue este mensaje, se riegue esta palabra, apoyemos todos al Minipack Manrosa y a la empresa promotora Schwann Boxing Promotions, a la señora Bélgica Peña, su promotora, a todo el equipo de trabajo del dominicano, que con tanto esfuerzo está yendo tan lejos, estuvieron volando durante dos días completos para que estén viviendo toda esta situación. Lamentable porque es el boxeo el que pierde al final del día, pero también esto es un atropello a los derechos de tanto Minipack Manrosa, la señora Bélgica Peña, su equipo de trabajo, todos. Así que bueno, hacemos un llamado pertinente a todas las partes inmiscuidas que puedan resolver esta situación. Fanáticos, como ustedes es Gura García, muchísimas gracias por su atención. La invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba frases de boxeo. Visiten nuestro sitio web fdbplus.com y se suscriban también a nuestro canal de YouTube, leen like a este video y lo compartan. Fuerte abrazo para todos, cuídense mucho.